¡Viva la Peña de la Carranca de San Clemente! ¡A la Madrid, a la paz! Es un orgullo muy grande tenerlo primero a vosotros, San Madrid, porque para mí me parecía imposible. A todos sanclementinos que sientan los colores del Real Madrid, pues bueno, pues que estamos aquí para trabajar por nuestra Peña, por nuestro pueblo y por nuestra gente y sobre todo por el Real Madrid, claro, está claro, muy claro. Para mí es un orgullo que la Peña madrilista, la Carrasca de San Clemente, me haya invitado al 22 aniversario, que es mucho, como tú bien has dicho, un orgullo de tener con nosotros a dos grandes jugadores de la historia del Madrid, como es Agustín y Paco Bonet, o sea, que hacen la gran labor de que nuestro municipio sea conocido en todos los lugares de donde ellos vayan, por ejemplo, de España o fuera de España. ¡A la Madrid y nada más! Expresar nuestro agradecimiento por todos estos años de colaboración, sacrificio, trabajo y entrega por y con el madridista. Tenemos que estar con los turquísimos, hemos tenido cinco años ganando títulos y hemos disfrutado de esos cinco años. Ser madridista de sentimiento y de corazón, como ha dicho Agustín, en estos momentos con muchísimo... Sí, es una ilusión. Lo primero es ser del Madrid. Contentísimo de poder hacer este 22 aniversario. Luchamos nosotros para que vayan allí, a la Peña, aunque voceemos, aunque no veamos el fútbol tan cómodo que en nuestra casa, pero tenemos la alegría de verlo juntos y eso es muy grande. Y antes lo hubo y entonces eso es lo que queremos recuperar en esta feña. Estamos celebrando el 22 aniversario de la Peña de Madrid, de San Clemente Cuenca y queremos mandar un fuerte abrazo a todas las mujeres madridistas del mundo. ¡Adiós, Amigas! 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 Yo tenía cinco añicos y mi recuerdo de madridista me lo dejó mi padre escuchando la radio y diciendo, ¡venene, no hagas ruido que está jugando la Copa de Europa al Madrid! Y yo le preguntaba, ¡vamos a color Madrid! Y decía, ¡sí, gol del Madrid! Y le decía, ¡gol del Madrid! Y eso lo llevaré toda mi vida. Que Don Alfredo ganó ese tipo de Copa de Europa, pero yo creo que tenemos más mérito con todas las equipos, con un potencial grandísimo y los hemos ganado. Gran Alamadrid y el Alamadrid. ¡Adiós, Amigas! ¡Adiós, Amigas! Y me cansó un árbol, no es Miguel, no sé, algo, un árbol que para mí fue lo más grande que me pasó en mi vida. Trabajaba en Madrid y lo que me rodeaba era todo madridista. Iráné, ahí empecé a ser madridista. Por lo que hay, por lo que hay. El germánista, el papirano, creo que fui el primero de mi familia. Pero bueno, para mí estos días han sido muy grandes. Porque lo han trabajado paso a paso, momento a momento, y hasta concibiendo. Y ya está. Porque ha sido una ilusión de Madrid. Y ya está. Alamadrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alamadrid, Alamadrid, Alamadrid.